Mírame otra vez Recuérdame que a mi lado no te puedo tener Es algo masoquista Lo disfruto sin reprochar Pero te soy sincero Me gustas en verdad Déjame imaginar Que todo es tan sencillo Y me abraza sin parar Que eres luna por las noches Por lo linda que te ves Destellos de belleza Galaxias a tus pies Y no necesito nada más Que admirarte de lejos y callar Pero si me dieras la oportunidad Te haría mi universo Y te quisiera cada día Un poco más Ilusióname Dime cosas lindas Crucemos miradas sin querer Y no necesito nada más Que admirarte de lejos y callar Pero si me dieras la oportunidad Te haría mi universo Y te quisiera cada día Un poco más Te haría mi universo Y te quisiera cada día Un poco más Que más te haría mi universo Y te haría mi universo